MENTOR Mentor, me han llegado rumores preocupantes Cuéntame Tenemos razones para creer que un diácono ortodoxo rebelde Planea asesinar al patriarca de Constantinie ¿Sabemos quién es ese diácono? Todavía no, tenemos pocas pistas Necesitamos un nombre primero No ayudaría a nuestra causa matar a todos los hombres de Dios De Bursa a Belgrado Ven, indagaremos un poco, a ver qué podemos averiguar ¿Qué plan tenemos, Mentor? La congregación ortodoxa local es demasiado reducida para ocultar grandes secretos Le haremos preguntas al clero Y, si hace falta, los obligaremos a responder Se rumorea que el patriarca corre peligro a causa de un diácono rebelde ¿Te sugiere eso algo? Ah, sí, también hemos oído esos rumores Y tras ellos siempre surge el mismo nombre Ciril de Rodas El patriarca lo expulsó hace unos años por sus graves fechorías Está desterrado, Anatema Si lo ves por la ciudad Ten por seguro que no trama nada bueno ¿Qué es averiguado? Buscamos a Ciril de Rodas Un diácono desterrado Espera un poco Aquí hay numerosos hombres de Dios Bien, por aquí Tengo lo que hacer, Mentor Y si veo la oportunidad de eliminarlo La aprovecharé ¡Lo tengo, Mentor! ¡Alto! ¡No es nuestro objetivo! ¡Idiota! ¡Has matado a un hombre inocente! No tengo excusa, Mentor Perdóname Aunque lo haga, otros no lo harán Ni deberían Recoge su cuerpo enseguida y llévalo a la costa Tendrás que soportar tú esa carga ¡No es nuestro objetivo! ¡Vamos, vamos! Claro, mentor. Que mi vergüenza jamás se desvanezca.